Queremos condenar mis amigos con el gusto de siempre Porque hoy mis amigos nos sentimos contentos y agradados Queremos saludar a mi caraylo feso Por siempre las que nos ordenamos a mi esto de Chaca Si se desaparece a todo la banda de mis amigos Me da bastante gusto estar trabajando para toda la banda que hoy Me animo a vivir a mi oquí, si me ha pasado un poquito Con gusto me doy la pasión Para mi huevo, para la compañía, todos los días a mi carácter En líneas que está con nosotros, toda la banda de mi gran madre Con el de ese reloj La familia de Santa Rosa, por esa canción Mi caraylo feso, por siempre, porque te hagas muchas gracias, mi padre En todo corazón Vamos a ir a ver con los amigos, que quiero enviar a mi caraylo César Aquí a todos, y se descansamos, mi caraylo César también se le ocupa Con mucho amor, mi caray Vamos a ir a un pez con estilo colombia Y lo voy a enseñar para la gente que hoy viva bailar bien a disfrutar Para mi compañero Cris, toda la banda presente con vosotros Mi caraylo César y de los mayores, mi caraylo César y de los mayores Mi caraylo César y de los mayores, mi caraylo César y de los mayores Toda la banda que hoy se ha con nosotros Vamos a bailar Sí, señor Hoy se viene a bailar Hoy se viene a disfrutar de buena música Señores, mi caraylo César y de los mayores Hoy se viene a bailar Hoy se viene a bailar Ahora vamos a bailar Y con mal de ejércoles Siempre se venga Vamos a bailar la cumbia con acordeas y le vamos de ardeo a toda la banda de nuestra compañía y su mamá vencer a Luta y la chica 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 ¡Gracias! 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 ¡HHHHHHHH! ¡Gracias! 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 Vamos por el Salibre de Gerson, vamos a hacer los tres noches, de toda la gente de Santa Cruz de Colombia, mi compadre Gerson, vamos a Gerson. Vamos a Gerson. Vamos a Gerson. Es que me gusta comer Camarón, Camarón, Camarón Hola, ¿qué te gusta? Sonido, señor Vámonos ¡Vámonos! 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 Es que me gusta comer Camarón, Camarón Mi compadre, compadre, recuerdo ¡Vámonos! Es que me gusta comer Estábamos, estábamos y he encontrado también ¡Vamos, dice! ¡Chica de uva! ¡Vigureta bien sentida! ¡Es la gente que se da nuestra! ¡Siempre se dice que está! ¡Viva linda, mira con los tiburones! Para que si ya tienes compadre ¡Vámonos entonces! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Pues bonito! ¡Es que aquí compadre mis! Si señor, yo no quiero que el mal compadre No quiero que el mal compadre Antes de tocarme los barrios No quiero que el mal compadre Eso es la vida y el sol compadre Vamos, chiste Y lleno de acogida Y lleno de acogida Y lleno de acogida Y lleno de acogida Y compadre el fron Viento, soy bandito Si señor, yo no quiero Mi compadre el fron Que bonito, lleno de acogida Y le pasa a los viejos para los viejos Para los viejos Para los viejos Para los viejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!